Miren ese auto, miren. Miren, se paró ese auto, capón negro. La vieron cuando salió de la casa, miren, ahí viene caminando ella, miren. Ahí viene, miren, miren con su bolso. Y yo cuando te digo que tengas cuidado, cuando tú salís de aquí del lavado a la casa, miren, 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 y le pega, miren. Le pegó un cornete, le rompió la nariz, le hizo tiros, le hizo pedazos, un altavique en la nariz, miren. Le mostró el video para que su hija tuviera cuidado. Y es que el auto blanco antiguo apareció seguido en redes sociales, donde se advertía que en su interior iban peligrosos asaltantes de mujeres. Domingo pasado asaltaron a una niña acá abajo y le robaron el celular. Siempre vienen unos carros, se bajan rápidamente, asaltan y se montan, salen súper rápido por esa misma vida. Asaltaban de mañana en distintas comunas del sector sur de Santiago. Esta joven, por ejemplo, pensó que le darían el paso para cruzar la calle, pero no, la atacaron. Nos llamó la atención el hecho de que en muchos de estos casos era tal el nivel de violencia que ante la negativa de las víctimas de enchecar sus pertenencias, eran subidas a este vehículo por los sujetos y golpeadas al interior y posteriormente tiradas a la acera después de haberle quitado sus pertenencias. Así de violentos con las mujeres eran los ocupantes de este auto blanco antiguo. De ahí que en los lugares donde atacaron, algunas tomaron mayores precauciones. Ahora no salgo con nada, con nada, con nada. Y de repente cuando salgo así como a comprar este negocio, las puras llaves y la tarjeta, porque igual es peligroso. Trato de no darle de qué comer al ladrón, ¿cómo se dice? No ando con mi teléfono en la mano ahí pegada todo el tiempo. Tratamos de hacer eso, pero es que a veces uno tiene que ir con la cartera, no es como evitarlo. Se te asaltan en cualquier minuto. Tiene razón, pueden ser sorprendidas en cualquier momento. Por lo mismo, la seguidilla de denuncias permitió ir cercando a estos delincuentes. Tanto así, que la semana pasada la policía los seguía de tan cerca que terminaron chocando. Ese día lograron escapar. Sin embargo, esto permitió recabar evidencia en las cámaras del lugar y ya cerrar el círculo en el sentido de tener certeza absoluta de la participación tanto de estos sujetos como de que se trataba precisamente del vehículo que ya habíamos contratado a la existencia en las redes sociales. En virtud de ese análisis, se pudo determinar patrones similares de conducta y de actuar, por lo cual se logró individualizar a los sujetos y su detención el día de hoy. De los tres involucrados, dos fueron detenidos, ambos mayores de edad, y uno de ellos debía estar cumpliendo arresto domiciliario. Han sido reconocidos en seis ataques a mujeres y existen otros cinco en los cuales también podrían estar involucrados.